Y otra vez que se motive la banda, con mi carnalito, Mr. Memo Mix, en Minnesota, suena y que suene. Y esta noche quiero gritar, que te quiero de verdad, hasta el cielo me haces llegar, con tus besos nada más, tu cadera me haces sudar, con tu meneo sin igual, y bailando yo quiero gozar. Y que me lleves a volar. Y nuevamente, la chica de los ojos bonitos, Brianna Salamante, escúchala. Ven, 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 yo te invito a volar. Ven, 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 yo te invito a gozar. Ven, 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 yo te invito a bailar. Ven, 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 te vamos a volar. Y ahora, suena el tambor. Tócale tuya, papá. Y la trompetita. Y el famoso Rigo, y sus cumbias con tambores, que hacen vibrar tus sentidos, el sonido Twitch, allá en Nueva York. Esta noche quiero gritar, que te quiero de verdad, hasta el cielo me haces llegar, con tus besos nada más. Tu cadera me hace sudar, con su meneo sin igual, y bailando yo quiero gozar, y que me lleves a volar. Un éxito más, del imparable Diego González, y las leyendas de los éxitos, en el oro México. Y échale, publicidad es el villano, y los villanos les den sabor, siempre con bien. Ven, 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 yo te invito a volar. Ven, 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 yo te invito a gozar. Ven, 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 yo te invito a bailar. Ven, 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 te vamos a volar. Gracias por ver el video